bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunos fantasmas y espíritus reales captados en vídeo, lo que verás te va a asombrar, comenzamos un hombre que trabaja como seguridad en un hospital en uno de sus turnos capta algo bastante impactante, vamos a verlo una mujer graba a su hija jugando fútbol, en el vídeo se logra captar algo simplemente impactante, vamos a verlo un hombre al hacer una exploración urbana a una casa embrujada al ingresar empieza a escuchar gritos sumamente aterradores, vamos a ver lo que registro en la casa se velo un hombre que es tan malo se velo ¡Suscríbete al canal! 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 Un hombre al hacer una exploración urbana en una casa durante la noche, en el interior logra captar algo impactante. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos jóvenes salir a explorar en el cementerio logran captar algo simplemente impresionante. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacigo Infinito ¡Suscríbete al canal!